Episodio 18, lunes 9 de noviembre. Hola, yo soy Iván y también mi compañera Yulisa. ¡Hello! Yulisa Díaz. La misma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado esta semana? Lluviosa, estresante, con muchísimo trabajo. Mucha lluvia. Tengo un sueño, mira. ¿Sueño? Ay, sí. Estoy explotada. Se ha trabajado mucho, sí. Sí. Nosotros los del pluriempleo. Exacto. Y sin cuarto, entonces, ¿por qué? Sí, pa' colmo. Sí, uno se lo ganan en la misma proporción en la que trabaja por un palo. Y arrancamos de una vez. En Estados Unidos gana el demócrata Joe Biden unas elecciones reñidas y tensas. Él completó 273 votos electorales y más de 5 millones de votos populares. Donald Trump continúa alegando que él ganó y que le han hecho fraude. O sea, se me pareció mucho a las elecciones de aquí. Sí, muy dominicanizado de eso para allá. De hecho, le han hecho mucho meme con lo del algoritmo de Leonel. Además, mantiene Trump la amenaza de que irá a los tribunales el día 20 de enero del 2021 será la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Así mismo es. Trump incluso dijo en una... Ya, dejen de contar. Que no, que yo no estoy perdiendo. El tipo está loco. Qué fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. El hombre está aquí ya. Acepta a los Trump. Él va para los tribunales, sí. Dice que le hicieron fraude, pero él no ha presentado una prueba contundente. De lo que está pasando. Me parece mucho a cosas que pasan aquí. Nunca pensé de eso en Estados Unidos. Sí, fue como un dechabú. Fue como un dechabú. Sí, sí, muy dominicanizado de eso por allá. Mira, hoy lunes la gente debe recordar que el toque de queda es a las 7 de la noche. Atención. Tengo que tenerlo pendiente. Sí. Mira, el decreto 554-20 emitido el pasado 16 de octubre por el Poder Ejecutivo establece que el toque de queda durante los días sábados, domingos y feriados iniciará a las 7 de la noche y concluye a las 5 de la mañana del día siguiente. Hoy lunes es fin de semana largo, así que ya sabes, a las 7, recógete. Y el ex candidato a senador, Rafael Paz, arremetió el jueves a través de sus redes sociales en contra del comunicador Sergio Carlos, de quien dijo utiliza sus plataformas para su conveniencia política y además nombrando al conocido programa El Antinoti como El Falsinoti, entre otras cosas. Ya lo sabes. Después Rafael Paz dijo que no, que le habían hackeado su cuenta de Instagram y de Twitter, pero Sergio Carlos le contestó muchísimas cosas. Todos se lo achacan a los pobres hackers. Sí, todo. O sea, Sergio Carlos le dijo de todo también. Pero además, dentro de ese mismo lío con el comunicador Sergio Carlos, en respuesta a un seguidor Sergio Carlos, le dijo algunas cosas, porque este seguidor comentó, le dijo pájaro a Sergio Carlos, una cosa así. Y pues Sergio Carlos confesó, dijo, le voy a decir textualmente, que me digan maricón en las redes sociales, no me ofende. Ahora bien, el ex presentador de Chévere Nights aseguró que más se preocuparía si lo acusan de ladrón, corrupto, hipócrita y oportunista. ¡Tituá! Le dio en la mano. ¡Qué boche! ¡Duro! Ah, pero es que se buscan los problemas, no colaboran. Él no se quilla cuando le dicen así, él simplemente se lo tripea. ¡Ay, ay, ay! Bueno, continuando con los presentadores de República Dominicana, el Pachá se despide de Color Visión, luego de transmitir por nueve años su programa Pégate y Gana con el Pachá. ¡Yes! Ahí mismo él anunció que el programa será transmitido por Teleantillas, Canal 2, pero dentro de las restricciones del contrato está que el Pachá no puede tratar temas sobre política y tampoco podrá usar los estudios del canal ni el personal técnico del mismo. Él tendrá que hacer llegar el programa listo para que el canal lo transmita. Está bien, pero yo no creo que él se resista a hablar de política, que su programa él siempre lo hacía. No sé cómo yo voy a lograr eso, o por lo menos yo no sé cómo él va a lograr cohibirse y aguantarse. Eso es muy difícil. Ese tipo de cosas, pero no creo que eso proceda. Yo no creo que él va a durar mucho ahí. ¿Y sin poder utilizar las instalaciones del canal? No, si es que tienen un programa ya listo para ello pasarlo. Ya que simplemente lo entreguen. Que él busque dónde hacerlo y todo. Bueno, ya no. De hecho, yo he oído que en los canales de Pepín Corripio, si tú tienes un programa y tú me llevas a mí de invitado, yo sin querer menciono una marca de algo, a ti te mandan la fatura, ahí, ahí. Mira, él menciona tal cosa, págame eso. Oh. Son, que así se hacen en todos los, en Estados Unidos, en Europa pasa eso. Aquí ellos son los únicos. Sí, sí, exacto. No, la marca que no te ha pagado no va a sonar de ninguna manera. Y debe ser así. Debe ser así. Es decir, porque también yo no le voy a estar haciendo el favor a una marca. Obvio. Es un favor. Claro. De estar mencionándolo si no me está dando un peso. Claro. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que dure mucho, pero bueno, vamos a ver. Mira, se filtra audio de Franklin Mirabal para Dianabel Gómez y además el cronista deportivo hizo público que puso una orden de alejamiento a Dianabel, pero ella dice que él lo hace para llamar la atención porque ella es que se siente amenazada e incluso dijo que ella prefiere estar presa antes que volver con Mirabal. Wow, tanto así. Sí, sí, esa gente está haciendo público. Tienen una novela. Ellos están haciendo un media tour con ese lío. Porque mire, my friend. Y yo no sé, pero yo la vi a ella en unas fotos, en un video con este niño, con Alofoque, con Santiago Matías. Sí, sí, yo creo que la entrevistó, bueno. Ah, yo no sé. A mí me dijeron, bueno, yo no sé. Vamos con la otra. Dale. El año escolar en la modalidad virtual ya inició, aunque hay comunidades rurales donde la energía eléctrica no está asegurada. La modalidad del año escolar a distancia es incierta debido a las carencias que presentan tanto las escuelas como los alumnos. Qué raro que no está asegurada la... Bueno, yo no sé por qué se supone, dijeron, que el gobierno iba a manejar eso, lo de la energía eléctrica, aunque empezó la semana pasada lo que fue una semana de inducción. Exacto. Las clases en sí inician mañana martes. Ok. Es que empiezan a subirse las clases. Pero ¿cómo van a ser eso? Por ejemplo, hay casas que tienen un solo televisor y varios niños en varios grados distintos. ¿Cómo es eso? Con las emisoras también, la conectividad... Yo no sé cómo se van a manejar con eso. Y ya varias personas, evidentemente, están preguntando porque es muy lógico que si yo tengo más de un muchacho y tú me pones las clases por canal, en lugar de ser por horario, se me complica. Yo no sé cómo el ministerio va a manejar eso. Esa es la gran pregunta. Pero es un lío. Es un lío realmente. Y hay que resolverlo. Sí, sí, sí. Aunque son damas dos meses, ¿no? Guardando la esperanza de que en enero ya, de que ya... Supuestamente en enero las cosas van a cambiar. Esperemos que sí. Ojalá. El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, habría revelado al periodista Eury Cabral que no hará nada para cambiar la constitución de la república con el propósito de retornar al poder. Él dice, no haré nada para cambiar. ¿Pero quién eres tú? Tú, bueno, está bien, tu influencia en el partido, en la política, pero tampoco así. ¿Pero qué se venden estos tigres? ¿Cómo que ellos pueden hacer todo? Bueno, yo te voy a decir una cosa. No voy a cambiar la constitución. Es que lo hacen. Es que lo hacen. La constitución, todo el que llega ahí, la cambia, la modifica a su conveniencia. Tienen personas que ayudan a eso. Pero él dice que no, que él no va... Pero a mí me da la impresión de que él dijo eso porque ya él admitió, dijo que no quería, no le interesaba postularse de nuevo a la presidencia. Él está inhabilitado. Sí, pero... Pero como aquí todo puede pasar, pero él dice que no, que no va a joder con eso. Sí, no, yo te aporto a ti que él hubiera estado de acuerdo y lo hace. Claro que sí, totalmente. La vicepresidenta Raquel Peña manifestó el jueves que dependiendo del comportamiento de la pandemia, el gobierno contemplaría si se flexibiliza o no el horario del toque de queda. Ahí está. Me imagino que esto sería, es en relación a lo del tema de la Navidad. Sí. 24, 25, 31. Sí. Que la gente está preguntando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos tenemos que recoger temprano? ¿No se podrá salir? Sí. Yo creo que la gente debe ya ir haciendo sus planes para quedarse en su casa en Navidad, el 31, el 24 y ya. O en el frente de tu casa. Porque hay muchos sitios que tú no... Por lo menos. No puedes estar adentro porque es muy chiquito, mucha gente. Claro, si tú te puedes juntar con... Sí, grupo de personas, pero dentro de su casa. Claro. Aunque lo están agarrando dentro de la casa también. Claro. Pero aprovechemos esta época para, bueno, hace mucho que no lo hacemos en familia. Vamos a hacerlo de año. Sí, porque también es una época, se supone que es una época para tú compartir con tu familia, con tus seres queridos. No le den mente a eso. Utilicemos el COVID para recoger un chin. Sí. Y se gasta menos. Y se, claro. Además de que se dice que viene un año 2021 complicado. Enero de por sí es difícil. Siempre. Porque uno se vuelve loco gastando. Siempre. El que viene ahora, enero del 2021, va a ser peor todavía. Ya lo saben. Entonces, vamos a ayudarnos ahí. El merenguero Johnny Ventura pidió que a la clase artística se le permita realizar sus actividades con público aplicando las medidas necesarias porque la industria está prácticamente quebrada. Me imagino. Es muy difícil. En Navidad, principalmente. Es un tema porque tú tienes que ver los diferentes ángulos. Lo que dice Johnny es cierto. Sí. Y lo que, ahora, yo dudo mucho que todas las medidas, en ese tipo de actividad, la gente realmente vaya a tomar y a cumplirlas. Generalmente. Pero sí sería bueno que, en cierta forma, se le dé la oportunidad de ellos realizar ese tipo de actividades. Sí, porque se abrieron los cines. Si tú vas a la estación del metro, muchísima gente y muchísimos sitios, los supermercados también, tú puedes permitir, buscar la manera de que se hagan, por ejemplo, en Navidad ahora las compañías que pueden hacer actividades a sus empleados. Sí. Pues no sé, que busquen la vuelta ahí para que puedan. Total, los empleados no están trabajando. A lo que le van a hacer fiesta, porque hay mucha gente que no le van a hacer fiesta. La ministra de Cultura, Carmen Heredia, dispuso el jueves la apertura de los teatros a nivel nacional. Bueno, mira. Los cuales fueron cerrados como medida para mitigar el aumento de los casos de coronavirus. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo. Sí. Ya que las demás áreas están abriendo, pues entonces que le den el chance también a los cantantes, a los artistas, porque conchale. Sí, creo que estas cosas así como eso de los teatros, poco a poco van abriendo cada cosa. Pero ahora en Navidad los músicos necesitan tocar. Sí. Sí. Tenemos por acá que la estrella de la NBA, Michael Jordan, fue visto disfrutando de Cap Cana en el este del país. Ajá. La señora que iba grabando, tú vas grabando y tú te encuentras con Michael Jordan y te dice así. ¿Qué fue? Pero ella ni cuenta se dio. Qué chilería. Yo creo que ella no se dio cuenta porque ella no reaccionó en el video, ella no reacciona. Pero ese era él. Exacto, en el momento seguro ella sí no se dio cuenta, pero ya después. Y yo vi fotos también, vi una foto de él firmándole una pelota de baloncesto a alguien. Sí, él viene mucho aquí al país, de hecho tiene una propiedad creo que cerca de Samaná por ahí. Eso escuché. Sí, que de hecho en la serie The Last Dance, la parte donde él está grabando ya él ya en este momento diciendo cómo era todo, él estaba en su casa. ¿En la casa de Samaná? Sí, exacto. Cerca de Samaná, creo que en Atomayor. Ok. No, Atomayor no, no sé. Es cerca. Ok, mira, no lo dudes. Yo la vi la serie, pero no lo dudes. Sí. Eso está bien, chilling. Y otra cosa es que la Dirección General de Impuestos Internos. Repárate. Anunció el jueves sobre el inicio de la renovación de Marbetes 2020-2021, viene el tablazo, a partir del 17 de noviembre. Repárate. O sea, yo pensaba que ellos habían arrancado, que ya habían iniciado con eso. No, eso es desde ahora el 17 hasta el 31, siempre es así, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre. La gente siempre lo deja penero. Yo siempre lo dejo para última hora. Yo a veces lo dejo para última hora, sí, ¿verdad? Pero yo lo dejo para última hora, primero porque se me pasa la fecha que es por internet, siempre se me pasa. Exacto. Y segundo, porque donde yo voy lo compro, no les voy a mencionar dónde es, nunca va nadie, entonces yo siempre voy, entro, compro mi Marbet y me voy. Y no digas dónde es siempre para que no vaya gente. No, porque cogen todos para allá, no, mi amor, no me van a arruinar el lugar. Yo lo pedía por internet, pero la última vez que lo pedí por internet duraron como una semana para llevarme. La última vez, este que tenemos ahora, yo lo pedí por internet, ese sí me acordé. ¿Y llegó rápido? Yo no me acuerdo, yo creo que duró un par de días, sí. Lo que pasa es que yo no le di mente tampoco. Como no eran los últimos días, no le di mente. Pero yo insisto, o sea, la DGI debería considerar, anule esa vaina y que uno siga utilizando el día de hoy porque los vehículos este año prácticamente no salieron y no se utilizaron con ese Marbet. Oye, qué buena excusa es. Claro. Los vehículos duraron muchísimo tiempo trancados. Bueno, sí. Porque uno empezó a salir fue el otro día. Es verdad. Uno estaba trabajando desde su casa. Lo que debe ser después que el Marbet sirva para algo, porque en verdad el Marbet no sirva nada. Para nada, para cobrarte. Que sea electrónico, que con eso, ah, se pasó en rojo. Bueno, el Marbet tiene un chip, una cosa y con eso, tan. Ay, por favor. Debería ser así. Y tú sabes que eso es solamente para cobrarte ese dinero de los impuestos. Entonces, o háganle una rebaja este año, qué sé yo. Sí, de cuenteico. Por favor. O den, no sé, den una canata. Para cómprate el Marbet, mira. Sí, ajá, está bien, claro. Claro. Señora, gracias por escuchar hasta el final. Bye. Bye.